Según Sede Trabajo, no hay sustento técnico en el presupuesto de educación en el distrito de Cartagena, el cual para este ente, el distrito lo que aporta es tan solo 0.10% para infraestructura educativa, que equivale a 1.800 millones de pesos. Sede Trabajo afirma que se requieren 900 mil millones de pesos para mitigar las problemáticas que afronta la educación. De esos 104 colegios públicos que existen en Cartagena, el 65% se encuentran en mal estado. En sus condiciones de infraestructura, es decir, no están en condiciones adecuadas para poder dictar clases y desarrollar todo el proceso educativo en ellas. Para poder mejorar el estado de esos 65% de los colegios que están en mal estado en la ciudad, se requiere una inversión de 900 mil millones de pesos. Además se refiere a las presuntas falencias que hay en el presupuesto para vigencia del año 2018. Cuando uno analiza el presupuesto de educación de Cartagena para el año 2018, que es de más de 485 mil millones de pesos, uno encuentra, por ejemplo, que el 87% de ese presupuesto se destina para gasto de funcionamiento, es decir, para, por ejemplo, pagar las prestaciones, la nómina de 5.500 docentes que existen en Cartagena, para poder colocar o para poder hacer funcionar o operar a los 104 colegios públicos que existen en la ciudad. Dicen que la inversión vendría siendo muy poca y que el distrito debería aumentar el esfuerzo fiscal para minimizar la crisis que se viene presentando en la educación en Cartagena.